aquí saliendo de la casa de mi hermana muy buenas tardes porque ya no son buenos días miren las flores mira ahorita las flores ay no que lindas están no me canso de verlas están nubladito estuvo lloviendo hace rato ya son como las 3 y algo más o menos ya es tarde y pues ahorita vamos de salida vamos a ir a la tienda pero vamos también a recoger el carro el carro que ya está listo porque desde ayer lo dejamos pero no alcanzaron a pues a terminar eso de lo que le iban a hacer porque tenían muchos carros por delante y hasta ahorita nos hablaron oh las llevas están adentro yo pensaba que las tenía yo y pues aquí vamos de salida ya es un día más ya hoy dominguito se ven los ojos todavía hinchados ahí se ve sucia la cámara o será que yo no veo tengo los ojos un poco hinchados de la desvelada de anoche a ver ahorita le voy a limpiar ahí el la el lentes de la cámara porque yo veo como empañoso oh sí como que sí estaba medio o lo dije peor mejor no tengo ni una servilleta así ya creo que ahí está más o menos porque se puso peor con el como lo limpie ay Dios pero ahorita vamos primero a la tienda y ya después vamos a recoger el carro lo vamos a dejar para el último le cambiaron también llantas bueno le cambiaron dos llantas que no estaban buenas y ya le hicieron todo lo que necesitaba el carro cambio de aceite y todo eso y sí ahí esta cosa ya 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 son las 3.20 uy no nos despertamos bien tarde eran las 12 no casi la 1 casi la 1 mi hermana también se levantó bien tarde súper tarde pero la pasamos de lo lindo nos divertimos de lo lindo ah por cierto no les he mostrado algo ayer me compré unas pulseras y miren ya las tengo aquí puestas unas pulseras son de de diferente color son de oro y lo que me gusta que se parecen mucho a las de las de Louis Louis Vuitton miren las de Louis Vuitton miren tienen el diseño ahí están y son de 14 kilates cada una chicas cada una ay me encantaron bastante y ayer me las compré bien bonitas me encantaron hasta a Brenda le quedan bien también a ella como tenemos la la muñeca de aquí bien delgadita pues no cualquier cosita si nos queda lo que es de pulseras y lo que me gustó mucho que pues no me quedan tan flojas y como estas son como así me gustaron mucho como se me ven y esto es lo que me compré ayer ayer zapatito ay no que bonitas me encantaron muchísimo bueno ahora si ya nos vamos porque primero vamos a ir a la tienda y de ahí a recoger el carro le voy a cambiar la pila a la cámara porque ya se está descargando lo bueno que aquí tengo una cargadita para que me aguante para ah si mi hermana si tiene cargador porque no me traje cargador por cierto no me voy a ir hoy los muchachos si se van a regresar porque yo tengo cita mañana mañana tengo cita a las 11 y no nomás tengo una cita tengo dos citas de diferente y este y digo pues necesito quedarme mejor para que me regreso mañana otra vez y así que me voy a quedar así que estos muchachos se van a regresar porque Juanito tiene que ir a la escuela y pues mi hijo también William tiene que pues ir al trabajo o sea ellos no se pueden quedar y si vamos mucho bla bla y y espero que tengan bonito día hoy dominguito un día más gracias a Dios ay pues se calentó siento el carro oh por cierto eh ayer ya en la tarde estaba bien frío o sea el clima bien ay no que raro o sea pleno ya casi mayo vamos a estar y todavía hace frío y hoy en la mañana ya o sea también amaneció frío o sea hoy estamos igual que ayer pero ayer en la tarde se puso bien fría la noche pero fría estaba como a los 50 hoy si amaneció fresco pero ayer tuvo más todavía y ya se quitó la lluvia lo bueno que ya no está lloviendo porque si está bien nubladito ay ya como se ve de verde miren los árboles bien verdes ay no ese es el tiempo que a mi me gusta cuando está todo bien verde pero lo raro que pues si que que los tiempos están cambiando ya en este tiempo debería de estar haciendo mucha calor ya más caliente pero no chicas el frío no nos quiere dejar por eso nos enfermamos por los cambios tan de repente la semana la semana pasada estuvo días caliente pero ayer no lo podía creer bien frío super frío pero bueno aquí voy manejando y vamos a pasar a la tienda donde antes donde antes William trabajaba porque tiene que agarrar una lonchera quiere ver si encuentra una cobija para su cama una sobre cama que él más o menos quiere creo que si había unas ahí y si ayer venimos con mi hermana a la tienda nada más pasamos así de carrerita y nos fuimos a la fiestecilla y me agarré un pantalón pero no me quedó y lo vengo a regresar ahí lo tiene la bolsa brena no me quedó y una vez lo voy a cambiar a ver si me agarró otro y ahí les voy a grabar poquito chicas la tienda ya tenía que no iba a la tienda de merchants que ahorita tienen muchas cositas nuevas para el calorcito y si pues aquí vamos miren les voy a mostrar el camino que tanto me gusta el camino que tanto me gusta como se ve bueno ya se pasó aquí está el baile enfrente miren cerquita 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 no sé si se ve aquí en la cámara pero miren cómo se ve todo nubladito yo creo que va a seguir lloviendo ya llegamos aquí a la tienda aquí viendo los vestidos que le digo a Brienne este está bonito para el calorcito miren está bonito esto con una mano no puedo miren bien bonito y hay de mi medida aquí estoy viendo unos especiales miren todos estos son especiales unos especiales aquí pantalones miren 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 este está bonito aquí estamos viendo un poquito la ropa voy a ir a ver los pantalones del otro lado porque aquí son puros especiales pero no hay no hay de mi medida acá miren de este lado también vestidos miren este miren este está bien bonito este este está bonito está bonito este miren los vestidos miren miren este este también me gusta está bien bonito también chicas miren este también muy bonito y aquí hay más y más largos miren está bien mostrando un vestido que le gustó miren y está bien coqueto está bonito ahorita esos colores se andan usando a lo mejor te queda apretadito y yo estoy viendo estos miren me gusta este azul este azul me gusta es XL ahí dice era parece M es que son como muy pegados este azul me gusta pero me gusta este también este también no sé cuál y ese naranjita también me gusta porque es como un short vestido hay muchos colores así como encendidos verdes miren este verdecito es vestido también este también oh se enteró así como pantaloncito pues aquí estamos viendo la ropa ahí están los vasos para para el agua y para hacer ejercicio está un vaso bonito aquí miren aquí hay vasos bonitos me gusta este este me gusta para el agua este está bonito y hay verdes este colores también está bonito uy no este está precioso voy a llevar este les voy a mostrar unos vestidos también bien bonitos miren miren este vestido precioso este también miren muchos vestidos muy bonitos mira ahí están las colchas aquí viene William porque quiere colchas vamos a ver creo que hay más acá blanca mira blanca o sea la quieres nada más así de un solo color verdad mira acá hay más aquí más mira esta esta gris no está esta oh esta bonito este color es un gris claro este es un gris claro no 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 figura o aquí aquí está no si tienen tiene una figurita aquí en el medio nada más está esta también mira esta es blanca esa tela ahí hay más tú la que quieras este esta me gusta ahí hay más ir a de qué lado vamos a ver acá él la quiere pero que no se arrugue que no sea de de figuras y no quiere que sea una arrugada quiere una colcha que no sea pues no hay gran cosa Brenna me está mostrando maquillaje miren qué bonita está esa paleta la otra ay también me gusta los colores esa y esa miren déjala hasta ahí donde las agarras William no sabe qué colcha quiere es que quiere una que lisa lisita lisita que no tenga figuras que no se vea muy arrugada pero no hay muchas que escoger aquí ya salimos ya viene con una colcha y allá compramos unas cositas ya después les muestro las compras ahí lleva Brenna el carro ahora sí ya vamos a ir a recoger el carro porque pues primero pasamos a la tienda 4 53 hoy hoy no más hoy no más la música buena para bailar oh voy a tomar agua el señor es muy alegre con la música ¿estás a la iglesia? para que no se le olvide son de trabajo oh, crap estos guantes mira las compras ahí van más bolsas hay muchos vestidos tan bonitos bonitos, nomás que uno se los tiene que estar midiendo ahí si le van a mandar uno midiendo a dejar todo yo me agarré un vestido azul, chicas el único que como que sí me gustó ese más todavía ok, ya nos vamos, ahora sí ah, no lo he prendido ya sé que le había prendido el carro y no frena con su bolsita roja roja de parís ya vamos a llegar aquí al lugar donde tenemos el carro aquí está vamos a ver si hay estacionamiento sí, sí hay ya salimos y acá está el carrito ahí está y aquí están oh, mira aquí están nuevas este ya era justo y necesario chicas son las nuevas pero ellos no, que las de atrás se las iban a poner enfrente ¿no te dijo eso? no, pero ellos te iban a arreglar las de enfrente lo que pasa que te pusieron las de atrás enfrente las buenas ajá sí, porque aquellas las de atrás eran las buenas y las de enfrente eran las que ya no estaban sirviendo y te dejaron estas aquí porque aquí está el freno sí, está bien ahí está bueno, pues ya ahora sí ¿cuándo se ven las placas? quiero ver hoy no no, para el otro mes para ese mes ya nomás necesito necesito la nomás voy a ocupar la aseguranza y la inspección que le hicieron y ya ok, ahora sí ella se va a llevar su carro y yo ya acá acá tengo el mío los domingos bueno, el fin de semana sí eran temprano eran a las 7 creo o a las 6 ya está William en el carro ahora sí vámonos ya no más salidas la cámara se perdió con la bolsa listo y se acabó Brenda se está midiendo un vestido que se agarró ahí de la tienda y con esos zapatos pero dice que se siente rara por el color porque ella no no se pone ese tipo de colores pero te queda muy bonito pero como tú te sientas Nel 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 no, es que como ya pero como estás bien delgadita todo te queda ay no miren nomás que era un puer paso y estos también los agarro esos también a mí me quedan como yo y ella tenemos la misma medida del pie y pues aquí tengo las compras chicas bellas se los voy a mostrar ahorita ay por cierto miren los tenis me traje estos tenis bien suaves que están y les voy a mostrar las compritas y por cierto que creen se acaba de ir mi hermana al gym no la acompañé ay no me duelen los pies le digo a mi hermana ay no estás loca le digo no en domingo ir al gym y ay no y a mí me duelen hasta los pies ya se van ya se fue me digo vamos vamos al gym y yo ay no le digo a mi hermana mejor mañana hago ejercicio nos vamos a la clase y hacemos ejercicio porque si alcanzamos a hacer ejercicio yo tengo la cita a las 11 y ahí está cerca donde voy a tener la cita y así que me le tuve que arrajar me le tuve que arrajar a mi hermana a ver pedacito voy a mostrarle las compras a las chicas a ver se las muestro así dice que no quiere que me siente miren 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 el pedacito queda grosero el pedacito ay pedacito a ver pedacito nos voy a mostrarles poquito pedacito miren estas las agarró Brenda para el maquillaje se agarró esta paleta tiene bonitos colores esta paleta y acá también viene unas para el maquillaje esponjitas y agarró esta como crema esta es una crema hidratante y agarró este también para el cuerpo chicas miren y también oh agarró estos guantes ¿para qué serán? ¿serán para bañar? oh sí son para tallar es como para tallar el cuerpo y ahí agarró sus guantes oh esta blusa es mía mañana me la voy a poner a lo mejor mañana me pongo esta blusa para ir a la clase de Esco esta yo la agarré y estas también las agarré miren son como son unas ¿cómo se dicen? para la cara miren ahí está y ya eso de esa bolsa ya y de este lado agarré este suetercito este suetercito que ay no está bien suave la tela miren voy a poner esto aquí este suetercito para el jean o para cualquier ocasión o para cualquier ocasión miren tiene bolsitas está muy bonita la tela aparte de que está bien suave y es de esta marca chicas miren me gustó mucho para el frío para el jean y por último este vestido que es el único que agarré de ahí dije el que más me gustó aparte la tela la que me gusta mucho que estaba bien este fresca y larguito miren ahí está bueno de tantos vestidos que había ay no todos estaban bonitos pero pues tiene uno que medírselos y si te gusta como te quedan aunque te quede y no te guste y nada más me traje ese vestido porque ese yo sé que sí sí me queda y yo me he puesto ese tipo de tenía un vestido así pero negro creo que negro o café algo así pero sí me gustaba mucho y no sé ni qué pasó con ese vestido estoy viendo que allá los vecinos tienen como una danza y ese como tamborazos 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 como tamborazos como danza ay ay y esos guarachitos también 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 los agarro prendita estos miren tan bonitos y ya esas fueron las compras ahorita ahorita nena ábrele la puerta a la nena y a la desquijadita y acá agarré este vaso para el agua chicas y hasta lo llené miren porque yo casi no tomo agua le digo a mi hermana que casi no tomo agua y digo no me tuve que comprar un vaso porque tengo uno pero no no le sirve la tapa de acá y se me tira el agua y eso está bueno para para el día o también para llevármelo al jean cuando ya empiece a ir al jean ya tengo mi vaso está muy bonito había de otros colores pero este me gustó más porque es mi color favorito es mi color favorito chicas vénganse vente de quien buscas anda buscando creo a mi hermana y no me traje mi la computadora había editado para mañana ya le he subido un videito pero no me traje nada porque no pensé quedarme y pues ni modo ahora hasta mañana ya que estoy en la casa porque pues mañana tengo cita y tengo tengo dos citas y por eso pues mejor me voy a quedar para que me regreso de nuevo mañana y otra vez y si así que mi hermana se fue al jean y pues no la acompañé ay no que floquera que floquera y luego ya hasta me bañé y le digo a mi hermana le digo otra vez y luego voy a sudar otra vez y bañarme otra vez como que no como que no está bien fresquecito más el viento y así es familia hermosa pues ya aquí las ya aquí dejo lo del videito porque ya no voy a hacer más nada yo creo que ya no voy a hacer más nada ya por si en caso sigo grabándoles pues vuelvo a grabarles otro pedazo si es que en caso vaya a ser otra cosa pero no creo ay el sol está muy fuerte me da todo el sol así ahí está ay ni parece que estuviéramos en el tiempo de abril estuviéramos parece que apenas cuando va empezando el frío así así se siente cuando va empezando el frío ay acaba de llegar Pirolin Pirolin ya vienes al break Pirolin si ay no es muy contento la libertad pues como no verdad el gatito tiene toda su libertad aquí en el campo muy bonito naturaleza y si familia hermosa pues ahora sí aquí me despido porque ya no voy a hacer más nada ahorita y ya pues si en caso salga por ahí o vayas a otra cosita les voy a grabar verdad pero si en caso no pues ya voy a mañana hacer otro día ah te voy a traer mi pila la dejé en el carro la otra pila de la cámara ahí tiene mi hermana para cargarla porque esto no me va a alcanzar para mañana así es que quiero seguirles grabando otro día más no voy a tener carga de la otra pila y si y miren como se como se ve el día la tarde porque ya es tarde porque ya es tarde todo bien verdecito no está comiendo está comiendo el gatito estás comiendo pirulín ay pirulín ¿por qué te asustas? no te asustes pirulín no te asustes pirulín ay ahora sí bendiciones familia espero que hayan tenido un bonito día de hoy domingo ya mañana empezar la semana ya mañana lunes y este y mañana le seguimos mañana le seguimos otro videito más si Dios quiere y si Dios nos permite ahora sí bendiciones bye